Queremos acostumbrarnos a ganar, es la mentalidad que tiene el equipo, así que bueno, tenemos una semana larga, venimos entrenando bien, nos estamos preparando para llegar en la mejor forma al partido, así que bueno, más allá de que ayer haya perdido Tigre, es un rival complicado, es un rival que pelea siempre, así que bueno, tenemos nosotros la obligación nuevamente de poder jugar, primeramente jugar en otra cancha y bueno, dejar los tres puntos en casa. Ahora empieza creo la etapa más complicada del campeonato, se van definiendo muchísimas cosas, bueno, van a ver, cada vez los partidos van a ser más difíciles para todos, así que bueno, sabemos de que nos alcanzaron, pero nosotros queremos seguir por este camino, tampoco queremos mirar demasiado los otros rivales, pero sí obviamente miramos lo que nosotros podemos hacer, así que bueno, eso es netamente lo que piensa el grupo, más que nada. Bueno, uno escucha que Colón nunca había ganado cinco partidos consecutivos y bueno, uno no deja de soñar, uno no deja de, bueno, de por qué no ir por el sexto, el séptimo, octavo y seguir por este camino, pero bueno, creo que tenemos una meta clara, que es, yo siempre digo, llevar lo más alto posible a Colón, este grupo está preparado para eso, siempre también digo que tiene un plantel bastante, con bastante jerarquía, con jugadores que tienen mucha experiencia y eso hace de que, bueno, también eso ayuda a que estemos en la posición que estamos hoy, de que relativamente estemos bien y bueno, los mismos jugadores hablamos todos los días para seguir por este camino, que es lo más lindo que hay, que cada domingo o cada fin de semana esté ganando.